Bueno, estamos acá. Llegamos al camarote. ¡Hola! Las caminitas ya nos están esperando a la tele, prendida. Y está el diario a bordo. Las tarjetas. El diario de lo que va a ocurrir hoy. A ver que voy a pasar al baño, mamá, que quiero ver. A ver el baño. Vamos a ver, vamos a ver acá. Vamos a ver los placares. Salva vidas. Acá son tres placares. Aquí está el frigobar. Para saber en qué puente se encuentran, basta mirar las indicaciones o consultar las placas señalizadoras. haben. Amén. Amén.